...la caída del maldito Cris. Gracias por acompañarnos. Esto fue Hora Punta. Que tengamos el fin de semana. Los peruanos y la comida tenemos una relación única. ¿La queremos tanto que somos como ella? ¿O no? Claro que sí. Somos solidarios como una rica pollada. Fuertes como un plato de sangrecita. Sabrosos como un pancito con chicharrón. Y generosos como un buen pollo a la brasa. Prepara tus platos con la línea de pollo, cerdo y embutidos redondos. Redondos. Somos lo que comemos. Redondos. 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 ops. El gran chef famosos Llega gracias a En Entel Escuchamos a nuestros clientes Big Cola Compartir te hace más grande Redondos Somos lo que comemos Ahorra todos los días Con los preciazos Totus Royal Prestige Más posibilidades Más corazones contentos Ese flan perfecto Tu postre favorito Como el de tu abuelita Le sale increíble a Gabriela Con la calidad Royal Prestige Y sin usar el horno Tú también puedes hacerlo en casa Y disfrutar esa sensación De que eres tú Quien está creando momentos únicos Para tu familia Con Royal Prestige Más posibilidades Más corazones contentos Aprovecha los preciazos De infarto en Totus Por la compra de 40 soles En detergentes Y o quitamancha Sopal Llévate dos aceites vegetal Primor clásico Premium por 900 mililitros A 9 soles Encuéntralos en tu Totus favorito En Entel tenemos orejas grandes Porque escuchamos a nuestros clientes Nos pusimos de novios Y como hablamos casi todo el día Queremos sacar un plan post-pad Muy bien ¿Y se etiquetan en todos los posteos? Sí Siempre Cuando se llaman dicen Corta tú No, corta tú Sí ¿Tienes sobrenombres? Mi reina Mi rey Ok, sin dudas Este es el mejor plan para ustedes En Entel Podemos decir con orgullo Que escuchamos a nuestros clientes Porque lo que más nos importa Eres tú Entel Contigo en todas Revisas tus lunares periódicamente Si detectas cualquier variación de forma, tamaño o color Debes ponerles atención El 90% de los cánceres de piel se pueden tratar si se detectan a tiempo En Perú El 60% de las lesiones por melanoma se ubicaron en piernas y pies Revisa tus lunares y visita al dermatólogo Salva tu piel Disfruta oportunidades únicas en cines De lunes a viernes tu peli favorita a solo 8 soles 90 En Cinemark o Cinépolis Exclusivo pagando con tu débito o CMR Banco Falabella ¿Quieres un pelo que crezca fuerte? Prueba el tratamiento Pantene Bamboo Su fórmula Pro-B con Bamboo Nutre desde la raíz Para un pelo que crece más fuerte Y hasta con un 90% menos de caída A solo un sol 50 en tu bodega o mercado favorito Aprovecha solo en tiendas Riffle Dos por uno en miles de productos de vestuario, calzado y accesorios Más 20% adicional con tarjeta Riffle Solo este fin de semana Hola hijo Hola mamá Tengo una gripe Ve y busca Big Vaporú Pon dos cucharaditas en agua caliente e inhala profundamente Sus vapores con mentol, eucalipto y alcanfor ayudan a respirar mejor Big Vaporú, alivio en dos minutos ¡Listo chechito! Pero papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe hermano! ¿Buscas emoción? Mejor regístrate en Incaven y siente la emoción de ganar, ganar y ganar Regístrate ahora y participa por estos permeazos Para hacer todo lo que haces en el día Necesitas un labial que te dé más Color Fix Duo Tattoo de Essica Más de 36 horas de full color Y no transfiere Más hidratación y suavidad en tus labios con aceite de argán Elige más con Color Fix Duo Tattoo de Essica Nueva esponja esferas de limpieza Scotch Bright Mayor poder de limpieza y durabilidad que elimina la suciedad más difícil Enjuaga fácilmente y no atrapa la comida Limpio, todo cambia Para esa gripe llegó la solución Panadol Antigripal NF empieza a actuar en minutos Para un rápido y efectivo alivio de los síntomas de la gripe Panadol Antigripal NF El alivio comienza aquí Totus presenta el show de los preciazos La estrella del ahorro Por aquí la fruta Pura calidad Donde ahorrar es papayita En esta zona los productos Totus En los que tanto podemos confiar Nuestras mamás saben que los preciazos son la estrella del ahorro Encuéntralos en tu Totus favorito O comprando desde la app fácil y en falabella.com En Sarchichería Sisa buscamos traerte la mejor sarchicha Le quitamos los colorantes artificiales Bajamos la cantidad de grasa Y le pusimos más carne Para alimentarlos con lo mejor Sarchichería Sisa hace la diferencia Raíz grasa y puntas deshidratadas Nuevo Elvivialurónico Pure de L'Oreal Paris Una fórmula con doble acción Con ácido salicílico y alurónico Control antigrasa y puntas hidratadas hasta 72 horas Nuevo Elvivialurónico Pure de L'Oreal Paris Tú lo vales En Metro encuentra todos los precios más bajos para papá Cerveza Prince Encallado Tu es Paca 38, soles 90 Azúcar Rubia Metro a 20, soles 90 50% de descuento en el segundo Shampoo Head & Shoulders ¡Feliz día papá! Le desea Metro ¡Precios más bajos siempre! ¡Precios más bajos siempre! Los fans de papá lo engrían con los mejores regalos en Oexle Televisor Hisense a 949 soles y 849 soles con tarjeta O Sillón reclinable eléctrico Gianluca Cash Home a 1,299 soles Y 1,199 soles con tarjeta O Además, solo este domingo 18 40% de descuento en todo chompas, casacas y poleras Oexle se acomoda a mí Herbalessenses Con 90% ingredientes de origen natural Sin sales ni sulfatos Siente tu pelo revitalizado Nutrido y fuerte Herbalessenses Cuando es real, lo sientes En Sodimac hay 365 días de precios bajos garantizados Parría a carbón con bandejas A 389 soles 90 pagando con CNR o débito banco Falabella Taladro percutor más edición accesorios y wall A 249 soles 90 Encuentra nuestros precios bajos en nuestras tiendas App y falabella.com.p Para esa gripe llegó la solución Panadol Antigripal NF empieza a actuar en minutos Para un rápido y efectivo alivio de los síntomas de la gripe Panadol Antigripal NF El alivio comienza aquí Si te preocupa la plata, las fichas, los cheques, el cash, las lucas, el sencillo, los chivilines ¿Qué haces buscando en otro lugar? Los precios bajos están aquí Celular Samsung Galaxy a 34.099 soles y con tarjeta OAN 999 soles Kazaca Nylon Park a 59 soles 90 cada una Check Encuentra esto y más en plazabea.com.p Mastica Trident y dale un refresh a tus días Una experiencia distinta con chicles suaves y micro cápsulas con un sabor fresco y duradero Prueba todos los sabores Menta, sandía, mora azul, hierbabuena y mucho más Asegúrate de llevarlos siempre contigo Trident Ritmo Hago go Digo usted Beneficios De un Toyota Nuevecito Por ejemplo Financiamiento Un seguro Y mantenimiento Cambié mi auto Por uno nuevo Con accesorios No esperes más Tú te lo clamas Cuida tu bolsillo Con la crema a base de mantequilla live Pruébala a solo 4 soles Ahora también en Nuevo Tamaño Familiar Cuando te conectas Todo es más chévere Lo chévere de esta canción es cantarla Junto contigo así mi vida se recarga Sumando tu voz con la mía Recargando tu emoción Sumando tu voz con la mía Recargando tu emoción Es más chévere todo cuando te conectas Y cuando cantas conmigo esta canción ¿Has probado la nueva revolución en máscara de pestañas? Nueva Magnetic Lash de Saison Su fórmula con esferas magnéticas Crea un efecto imán que se adhiere más a tus pestañas Alarga 7 veces Engrosa por 6 Y risa por 5 Potencia tu mirada 24 horas con Magnetic Lash Saison contigo para ti Amor salgamos a cenar Listo Me encantan mis nuevos Skechers Sleepings Manos Libres Solo introduzco el pie y listo Tal vez nos quedamos También son fácil de quitar Y no tienes que agacharte Espera vamos a un lugar elegante Vienen también en Max Cushioning Para una máxima comodidad Prueba Skechers Max Cushioning Sleepings Manos Libres Que somos los peruanos y la comida Respeto Tradición Amor Acá crecemos con comida Sanamos con comida Celebramos con comida Ayudamos con comida Y agradecemos con comida Porque así somos los peruanos Sabrosos Amorosos Innovadores Como nuestra comida Por eso somos lo que comemos Redondos Cielo El agua número uno del Perú Es la única agua peruana Que por su calidad y sabor Ha sido premiada con la máxima calificación Tres estrellas en el Superior Taste Awards 2023 en Bruselas Reconociéndola como un producto excepcional en el mundo Agua Cielo Eleva tu vida Muy pronto Tú me obligas a hacer esto No tomas tus medicinas ¿Por qué no estoy enfermo? Tres historias Que te llegarán al corazón Tres mujeres y un incendio Que cambiará sus vidas Para siempre Sobrevivientes Tres mujeres Un nuevo destino O consigo escapar llevándome a mi hija O uno de estos días me encontrarán muerta Nueva novela Por Latina Televisión 40 años contigo Muy buenas noches Y sean todos bienvenidos Nomakegu mentionis Me gustan los niños No No